Este paro tiene las características de que es un paro general de 24 horas que fue resuelto por la Central de Trabajadores en el marco de todo este proceso de movilizaciones que se vienen llevando a cabo por la rendición de cuentas, pero también por manifestarnos en contra de lo que es la reforma jubilatoria, en contra de lo que es esta transformación educativa y en contra del abayazamiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo se va a dar la movilización? En este caso partirá de dos columnas, una saliendo desde el BPS, que estará conformada por los gremios industriales, privados y todos aquellos como la Federación de Viviendas, saliendo y demostrando, yendo en contra de lo que nosotros entendemos la reforma jubilatoria, como decían las compañeras, que es algo que nos toca a todos los privados. Y la segunda columna saldrá desde el CERP, donde estará conformada por los gremios estudiantiles, los gremios públicos en este caso y de la educación. Y nos encontraremos en Plaza 33, que terminará esto con una oratoria, una proclama única que tendrá todas las reivindicaciones que llevamos adelante como PIT-CNT. La concentración sería a las 10 de la mañana, estaríamos partiendo de ambos puntos a las 10.45 y bueno, estaremos eso de las 11 y media en Plaza 33. En realidad va a contemplar todos los puntos que reivindicamos, pero en una consigna única en contra del modelo de desigualdad. En este caso contempla muchos puntos, como decía la compañera, no apoyamos lo que es la reforma jubilatoria, no apoyamos el recorte que hubo en la educación de 160 millones de dólares, estamos en contra del modelo que está implementando este gobierno, donde los llamados mallas oro generan millones en ganancias y tenemos 160.000 trabajadores comiendo noches populares. Estamos en contra del recorte en la educación. Gracias. Gracias.